entonces como te iba explicando quieres grabarme porque voy a hacer algo esto es nada mas ni nada menos que medico skill este 2011 venimos mas fuertes que el año pasado pero no mas que el que sigue es medico skill proximamente el mixtape va a estar en la calle homies vamos a darles una probada de lo que es y lo que vendra a irse yo no se que decir cuando lo digo lo solte ya ya no hay regreso entiendes bien no, no hay retroceso no tienes eso y es por eso que nunca captas el buen mensaje o beso que tira mi freestyle no tiro rap tampoco tiro queso destripo huesos pero no tripas no pueden conmigo porque yo las duplico tu las duplicas que significa quien te dijo que tu predicas imbecil tengo un estilo y una mente agil hay mucho de estos cerebro en mi cuerpo esta aqui pero recorre por dentro que van a hacerme cuando me ven en la calle tiran freestyle me dicen que siempre ensaye les digo ensayo no me interesa contra cualquier MC y yo batallo no hay sallo pa' este cordero no pueden conmigo ganarles soy sincero si les digo y les cuento es el mixtape boom baptorio te comento estamos duros p3 indica no pueden conmigo mi combo la duplica motherfucker el sobregón sonora próximamente boom baptorio yossi medico skill pacho p3 el mixtape y despues el disco espéralo padre i